La objetividad, chiquillos, no existe. A uno le enseñan en la universidad a ser objetivo, pero eso no existe. Nadie es objetivo, solo los hechos son objetivos. Todos tenemos una carga personal de información, de quiénes somos, de mirada de mundo, que le agregamos a eso. Entonces siempre va a ser una interpretación de la realidad. Eso hay que tenerlo claro. Y yo siempre cuento una historia como para graficar eso. Un periodista que yo conozco harto, un día se le acercó una señora en el supermercado y le dijo, oiga, usted no me gusta porque en este tema fue muy poco objetivo. Entonces él le dijo, ¿en qué tema? ¿en tal tema? ¿por qué? Porque usted opinó esto. Y usted señora, le dijo al periodista, ¿qué opina? No, yo opino Z. Y si yo hubiera opinado Z, ¿sería objetivo? Y yo creo que eso resume perfectamente el por qué digo que no existe la objetividad. Lo que existe son otras cosas, que es el intento por la verdad, ser lo más honesto posible para llevar las cosas. Y digo intento por la verdad porque no necesariamente manejamos la verdad. Ese es un concepto muy fuerte. Lo que uno tiene que hacer es honesto en su trabajo, tiene que ser también muy responsable y tiene que ser coherente. Yo eso es principalmente lo que le pido a los periodistas. No les pido que sean objetivos porque eso no existe.